Este viernes, el Secretario Nacional de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, exhortó a la colaboración mutua entre los protocolos de seguridad para frenar los índices de delincuencia en los estados que conforman el sureste mexicano. Luego, en su reunión de trabajo del Consejo Nacional de Seguridad y Participación Ciudadana de la Zona 2, con los gobernadores de Campeche, Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca y Yucatán. Solo a partir de la conclusión de esfuerzo será posible ser exitosos en el combate a esos niveles de inseguridad. Y la Guardia Nacional estará invariablemente dispuesta para colaborar con las policías estatales y municipales a efecto de lograr el objetivo fundamental que es garantizar la paz y la tranquilidad de la población. Respecto al funcionamiento de la Guardia Nacional, precisó que la nueva corporación atenderá los delitos de orden federal y aseguró que esta instancia no representará una carga presupuestal para los estados, pues trabajarán en colaboración con las entidades locales y municipales en 266 regiones, con el respaldo de 11 mil 170 millones de pesos. Bueno, pues primeramente decirles a ustedes que la Guardia, la responsabilidad inicial de la Guardia Nacional es atender en toda la República los delitos del orden federal. No sustituye de ninguna manera a las policías estatales ni municipales. La Guardia Nacional no va a representar jamás una carga presupuestal para los estados y municipios. Por último, Durazo Montaño informó que presentó a los gobernadores del sureste el despliegue operativo de la Guardia Nacional y el modelo nacional de la policía y justicia cívica, los cuales se construyeron en base en las propuestas de los presidentes municipales y mandatarios estatales y que serán llevadas al Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se realizará el próximo mes de julio y que estará encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilber Cham.